Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de tu canal piloto Android Si tienes lo que es un Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Lite ha sido durante meses uno de los mejores móviles más populares de Huawei en la gama media gracias a su diseño y equilibrio entre características técnicas Si eres un usuario de este móvil hoy es tu día de suerte ya que Huawei ha comenzado el despliegue de Android 10 con capa de personalización EMUI 10 o sea en versión beta mi gente es esto El Huawei Mate 20 Lite se actualiza a Android 10 en Europa uno de los fabricantes que mayor urgencia se está tomando con las actualizaciones de Android hace ya unas semanas que la actualización llevaron a los P30 y a los Mate 20 normales y al Mate 20 Pro también y ahora es momento de la gama media en Android 10 o sea es algo increíble que hay muchas personas que pensaban que ese terminal no le iba a llegar lo que es Android 10 y ya hay muchos usuarios de este equipo pues que están disfrutando de lo que es Android 10 por lo menos en versión beta si tú no estás suscrito a las versiones que salen de las betas de Android y Huawei te invito a que lo hagas porque la verdad le vas a sacar mucho partido a esto o sea es una ventaja que este Huawei tenga Android 10 ya que este Huawei con la actualización de Android 9 tuvo varios problemas tanto en el sensor de huellas como en la cámara según los usuarios que me dejaban comentarios aquí debajo tenían ese problema de calentamiento que el teléfono le iba a lento y todo eso bueno esperemos que con esta actualización pues Huawei solucione todos esos errores perdón y además con esa capa hermosa que es muy 10 bueno esto era esta información que le traiga que quería traer perdón mi gente se le pide a ustedes David Hernández te invito a te suscribas a nuestro canal piloto Android y deja aquí en los comentarios si ya tu Huawei Mate 20 Lite se está actualizando en versión beta a Android 10 así como te dije anteriormente suscríbete a nuestro canal piloto Android I come back hasta la vista baby